De tu dulce cielo a un sincero altar, hecho de recuerdos, anhelos y paz. Una noche taciturna te traerá, adormecido te buscaré en un vaso de mezcal, caerá el alba y el puente romperá, compartiremos alma en una mesa con un trozo de pan. ¡Gracias! 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 Voy a reunir todos los años cada día, todas las horas de dulzura que bebí, con la aventura, la sorpresa, la alegría, con la locura de jugar a ser feliz. Voy a amasar cada recuerdo a mis pesares, con lo que quise y lo que nunca pude ser, voy a esperar a que repose el mar de azares, para saber en donde diablos naufragué. Voy a hacerle un pan de muerto a mi pobre corazón, porque todo su latido se apagó. La emoción quedó marchita desde el día del adiós, desde el día en que la ausencia nos tocó. ¡Gracias! Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar, huevos y sal y levadura, anís y agua de azar. Harina de trigo, mantequilla, manteca y azúcar, huevos y sal y levadura, anís y agua de azar. ¡Gracias! ¡Gracias!